No han estrenado aún su película, pero ya han triunfado con ella. Son Lola Dueñas y Pablo Pineda, los protagonistas de Yo También, cinta con la que se han llevado bajo el brazo la concha de plata la mejor interpretación femenina y masculina del Festival de San Sebastián, algo que especialmente Pablo, un recién llegado al cine, no se esperaba. Para mí ha sido algo realmente inesperado, porque la verdad que verme en una nómina de candidatos, en una cena de candidatos con grandes actores y que me olvidan a mí, la verdad que me decían un mes antes y me muero de la risa, vamos. Bueno, con Lola no, porque Lola ya es una canastriz. Para Lola Dueñas, trabajar con alguien como este malagueño de 35 años, diplomado en magisterio y licenciado en psicopedagogía, ha sido algo muy especial y lleno de verdad. Primero, ya no es que tenga síndrome de Down o no, que sea síndrome de Down o no, sino que no es actor. Entonces ya eso ya es una sorpresa. Y me ha interesado muchísimo que trabaja desde la verdad y a ti te coloca en el mismo sitio, no puedes estar en otro lado tú. Todo lo que estaba pasando en rodaje era verdad. Y yo respondía a lo que él me daba, ¿no? Hemos estado muy unidos los dos. Yo también nos acerca a la historia de Daniel, un hombre con síndrome de Down que se enamora de su compañera de oficina, una mujer solitaria y desencantada. ¿De qué creo que tienes el pelo? ¿No te gusta este o qué? Sí, me encanta. Está muy guapa. ¡Gracias! ¡Gracias!